Oye, y claro, llega un trasatlántico como el Real Madrid. ¿Cómo se fraguó ese fichaje? Yo llego del europeo sub-19 y todo el mundo venía del mundial que ganó España. Sí, eso es, el de Sudáfrica. Pues imagínate, yo del europeo sub-19. Oye, y Mourinho, ¿qué tal es en el trato? Y hubo un momento que incluso los médicos ya dudaban de que pudiese volver a estar a primer nivel, ¿sabes? Un poco por la sensación de las rodillas, estuvo a punto de volver a operarme porque no iba nada bien, no se doblaba bien, no se estiraba bien. Vamos, esa fue la que más problemas con diferencia. Bueno, ya pasando ahora al tema, bueno, a la actualidad, el Betis, se ve un buen rollo tremendo desde fuera. No sé cómo será el vestuario, pero lo que se transmite es de muy buen rollo. Es tal cual se ve el vestuario del Betis. Sí, la verdad que, hombre, sobre todo pues teniendo a Joaquín es difícil no pasártelo bien y al final te hace disfrutar muchísimo. Y bueno, la verdad que el vestuario nos encontramos muy a gusto. Hay gente, yo creo que a nivel humano, que es lo más importante, súper, pues bueno, muy buena gente. Y eso al final yo creo que se acaba trasladando a campo. Gracias a tus actuaciones y al buen nivel del Betis has conseguido volver a, bueno, llegar a la selección. ¿Te veías cerca de la Euro? No, hombre, eso es complicado. Me veía luchando hasta el final, ¿no? Obviamente. Bueno, opciones son opciones. Realmente nunca he pensado tener más o menos opciones. Lo que quería era que el Betis estuviese arriba, que jugar lo mejor posible, más que nada para ayudar al equipo. Y yo creo que al final cuando colectivamente empiezan a funcionar las cosas y salen bien, es más fácil que individualmente tengas ese tipo de premios, por así decirlo. Mira, dicen por ahí Joaquín selección. Bueno, Joaquín la verdad que puede hacer lo que quiera, jugar donde quiera y hasta cuando quiera, vamos. Ya ves, porque el tío parece que tiene 21 años. Yo alucino con él, subiendo y bajando la banda. A la edad que tiene, no sé si se cuidará él también a nivel nutricional o cómo lo hará, pero yo alucino. Sí, aparte yo creo que él tiene una genética privilegiada. O sea, es una locura. Al final, él dice muchas veces, ¿no? Si yo en pretemporada, en verano, lo utilizo para descansar, no toco una pesa, no hago una carrera, y llega al primer partido de pretemporada y vuela. Y dices, pero si tienes 37 años, no te has movido en toda la pretemporada. Yo llevo entrenando todos los días y nada. Y está en la opción por 10. Sí, sí, sí. Es sobrehumano el tío. Oye, ¿hay algún jugador así que te haya sorprendido, como Joaquín, que dices, este tío no ha tocado una pesa, no ha entrenado casi en pretemporada, y luego llega el primer partido de preparación y ya está a tope? ¿Algún jugador que te haya sorprendido a lo largo de tu carrera? A ver, hay muchos. Yo creo que, por ejemplo, David Albelda también aguantó a muy buen nivel hasta que se retiró. La verdad que he tenido mucha suerte porque, si te das cuenta, has jugado con jugadores como Munitis, que a nivel físico era una locura, pero era al milímetro todo cuidándose. Luego Iker Casillas, por ejemplo, también. Luego Xavi Prieto. Xavi Prieto al final es que cuando se retiró, hablábamos en el vestuario, que la verdad que tenemos muy buena relación, y era cómo te puedes retirar al nivel al que estás, que era increíble, ¿no? O sea, era una delicia verle jugar. No le hacía falta ni correr a Xavi Prieto. Nada, nada, nada. Era increíble, la verdad, cómo veía un poco los espacios. Y no sé si en algún entrenamiento irías al choque con Munitis, con el tren inferior que tenía, y con lo delgadito que estabas tú por entonces. Sí, hombre, la verdad que estaba muy, muy fuerte. O sea, a nivel piernas y a nivel tren superior, yo creo que es el jugador más fuerte con el que he jugado, sin duda. Pero vamos, que ahora está igual, ¿eh? Que alguna vez le he visto por Santander y sigue igual. Bueno, joder, vaya pieza. Te entrenó Quique Setién en el Betis, un Betis que además jugaba muy, muy bien. Ahora mismo en el Barça, no sé cómo lo ves tú, lleva muy poquito tiempo. Yo tengo la sensación de que ha empezado con esquemas muy ofensivos, muy característicos de lo que suele acostumbrar Setién, y luego ha ido cambiando, se ha ido moderando un poquito. No sé si lo has podido seguir de cerca. Bueno, a ver, le he seguido lo que los horarios nos han dejado un poco, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que todo siempre se necesita una adaptación, y más a un equipo así. Pero bueno, yo creo que es una persona muy cercana, tanto él como su cuerpo técnico, y al final es fácil que los jugadores se adapten, y yo creo que la filosofía que tienen todos los jugadores es muy parecida a la que ellos piensan, ¿no? O sea, ¿tú confías que lo va a hacer bien allí en el Barça? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene todo, está preparado. Yo creo que también él ha vivido lo que es ser futbolista, conoce al futbolista, y yo creo que en ese sentido, en esos equipos, es muy importante el conocer y el ser cercano, y yo creo que eso ellos lo tienen. Yo tengo la sensación de que como le traten como han tratado a Valverde, ahí la cosa va a ser complicada. Que, por cierto, también te ha entrenado aquí en el Valencia. Sí, sí, sí. La verdad que increíble. Muy, muy buen entrenador, muy buena persona, y la verdad que yo disfruté mucho esos seis meses con él. Mirando al futuro, la vida al final termina dando muchas bolsas, pero ¿hay algún entrenador que diga después? Mira, en algún momento de mi carrera me gustaría trabajar con él. No sé, la verdad que es difícil, porque normalmente tú ves a los entrenadores desde fuera, ¿no? Y realmente todo depende mucho de los resultados, de que el equipo también crea mucho en ti, ¿no? Un poco en tu manera de ver el fútbol. Entonces, no sé, yo creo que sobre todo hay entrenadores que me sorprenderían mucho para bien, en cuanto a, bueno, no conocerle mucho y llegar mucho al futbolista, y conseguir transmitir. Yo creo que lo más importante para un entrenador es conseguir transmitir al mayor número de jugadores de la plantilla lo que él quiere y lo que él piensa, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? La verdad. No, te tienes que mojar. Algún entrenador, venga. No, no sé, no sé. A ver, a mí me gusta mucho, yo creo que a mí me podría venir bien alguien que me ayude igual al nivel defensivo, ¿no? Que igual es lo que, bueno, es un poco mi característica contraria, ¿no? Siempre, yo creo que soy más jugador ofensivo, pues a nivel defensivo yo creo que podría mejorar y me podría hacer mejor futbolista. Pero no te veas que un entrenador... Vale, te digo yo el nombre. Según las características que me has dicho, Mendilibar. Por ejemplo, por ejemplo. Mendilibar es un entrenador que trabaja muy bien el colectivo y a nivel defensivo yo creo que crea bloques bastante buenos y además estuvo en el Valladolid y yo fui en el Valladolid. Sí, sí, sí. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor momento de tu carrera? El mejor momento de mi carrera. Yo creo que sinceramente está por llegar en el Betis y hasta ahora, pues hombre, es indudable que me tengo que quedar con mi debut, con el primer año en el Racing seguro, pero a ver, de cada equipo sacaría algo porque al final es que estoy muy agradecido a todos los sitios donde he estado y bueno, yo creo que mi debut y el año que he pasado del Betis también la verdad que disfruté mucho y este año, en los últimos seis meses o cuatro o cinco meses también estoy disfrutando. ¿El mejor jugador con el que has jugado? Hombre, Cristiano. Cristiano, sí, sí, claro. Joder. Y enfrente, ya sé a quién me vas a decir también. Sí, sí, sí. ¿Algún portero que hayas dicho este tío, este tío es imbatible? O Black, o Black la verdad que es un portero muy bueno y luego Courtois. Courtois también me parece un portero que te tapa mucho, te tapa muy bien y la verdad que es difícil debatir. Antes me hablabas de Albelda como un jugador también muy inteligente. ¿Quién dirías que es el jugador más infravalorado que puede entrar Albelda seguramente ahí con el que has compartido vestuario? El típico que dices, joder, a este tío no se le reconoce lo bueno que es. No sé, yo creo que, por ejemplo, para mí Hazard está muy valorado, obviamente. Pero es que, no sé, es mi debilidad, la verdad, ahora mismo, sobre todo en el año del Chelsea, este año no se lo ha podido ver mucho. Pero yo creo que Hazard, cuando coja un poco todo el ritmo y la confianza que le tienen que dar ahí en el Madrid, para mí es que es jugador top 3 o top 4 fácil. Sí, Pep Guardiola me parece que dijo hace unos meses que si Hazard no había terminado de funcionar es que algo no estaba funcionando bien, obviamente por el tema de lesiones, pero decía que es una locura de futbolista y es de lo mejorcito que ha visto él. Sí, sí, sí. Yo lo he seguido mucho en el Chelsea, también porque jugaba antes con mi amigo Marcos Alonso, pero la verdad que a mí me encanta, ¿no? Y bueno, con Bélgica también, ¿no? Es un jugador que te marca diferencias arriba, pero es capaz de llevarte el ritmo del partido, decir ahora ataco, ahora no ataco, ahora defiendo. Bueno, ahora defiendo no, pero ahora vamos a darle más pausa, vamos a meterle otro ritmo, ¿no? Entonces ese tipo de jugadores a mí me encantan, ¿no? Y en el uno para uno que tiene, vamos, eso ya es otra cosa. ¿Sigues mucho la Premier y otras ligas? La verdad que este año muy poco, este año muy poco. Con los dos niños es complicado. Es complicado. Sí, pero bueno, antes sí que la Premier, por ejemplo, me gustaba mucho. Creo que la Bundesliga también está creciendo mucho. La liga italiana he tenido épocas también. Entonces, bueno, he tenido temporadas, ¿no? De unos ligas u otras. ¿El jugador más duro al que te has enfrentado o un marcador que digas, de este no me voy ni para atrás? A ver, por ejemplo, Casimiro me parece una locura. O sea, Casimiro, yo me acuerdo en el Bernabéu, de irte para un lado, caer al suelo o tirarse, y se levantaba, y de repente le volvías a tener al lado. Y te quedabas diciendo, a ver, pero es que es imposible, ¿no? Pero bueno, sí que es un jugador, por ejemplo, que me parece muy bueno defensivamente. Y físicamente parece una roca el tío. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y luego, pues eso, vas en conducciones o cosas de esas y estás siempre cerca y le notas. Es un jugador muy intenso en ese sentido. Mira, por ahí preguntan si has pensado en salir de España. Supongo que habrás tenido muchas ofertas o muchas propuestas. No sé si es algo que te llama la atención. Bueno, he tenido épocas de todo, pero no sé, es complicado porque yo considero que estoy probablemente en la mejor liga del mundo. Entonces, no sé, es complicado salir, ¿no? Pero bueno, sobre todo me llamaba mucho la atención y bueno, siempre se piensa un poco sobre todo conocer otras ligas, otras culturas, otra gente, otro idioma. Yo creo que sobre todo unas partes del fútbol que son muy interesantes y que, bueno, muchas veces podemos, no sé, no optas a ellas, pero bueno, que lo tienes ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que es que eso ha sido más épocas atrás que ahora realmente no. Ahora lo tengo muy claro dónde estoy. Hace ya, pues, 10 años de tu debut en Primera División, ha pasado ya mucho tiempo, ha llovido mucho, tres lesiones de rodilla después. ¿Cómo dirías que ha evolucionado tu juego y tu manera de ver el fútbol? Pues, bueno, yo creo que sobre todo eso también ha sido gracias a las lesiones, ¿no? Que es lo positivo que he sacado. Yo creo que antes era un jugador mucho más intermitente, un jugador, bueno, típico, media punta, pues que aparecía un partido y que otros igual me costaba más. Pues, bueno, no por nada, ¿eh? Sino, bueno, pues porque había partidos que igual no era tan fácil recibir y, bueno, querías hacer más de lo que podías. Es que los media punta generalmente suelen aparecer en pequeñas dosis. Sí, yo creo que sobre todo ahora, antes, ¿eh? Ahora ya está todo mucho más... Sí, ya no hay tantos días. La gente está más preparada, está más preparada. Y, bueno, yo, por ejemplo, ahí sí que ya que estaba cambiando un poco todo mi forma de entrenar, mi forma de cuidarme, mi forma de todo, dije, bueno, ¿qué es lo que menos me gusta de mi fútbol realmente? Y sí que pensé, bueno, el ser tan intermitente en muchos partidos, eso no me llegó nunca, ¿no?, a sentir bien. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo he evolucionado a eso, ¿no?, a tener más recorrido en el campo, a poder recibir atrás y llegar adelante a nivel físico mucho mejor. Y, bueno, sobre todo a ser más constante. Claro, todo para indicar que con el tiempo seguirás retrasando la posición, al menos hasta medio centro. Sí, bueno, este año he jugado algún partido incluso de pivote, por momentos sobre todo. De doble pivote también he jugado este año algún partido. Y, bueno, es una posición que debería aprender realmente. Por ejemplo, es uno de los temas que te hablaba, ¿no?, aprender a muchas veces no irme siempre para adelante, a mantener más la posición. Entonces, bueno, son cosas que voy a ir aprendiendo con el tiempo, obviamente, y que te harán mejor futbolista. Pero, bueno, es algo que también he mejorado mucho y creo que he crecido mucho en ese sentido, ¿no?, en saber en cada posición en cuál estoy y ser inteligente y ver los espacios y no querer ir detrás del balón, que creo que es uno de los problemas que, sobre todo, la gente joven tiene, ¿no? Está el balón allí y voy corriendo allí. Y luego se va para allá y voy al otro lado. Y en el minuto 50 está muerto. Y entonces yo era un, por ejemplo, era un jugador de esos de que tenía ese problema. Sí, querías hacerlo todo. Sí, 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 totalmente. Sí, la gente no es consciente de lo que es jugar un partido en un campo como los que jugáis vosotros con... Yo he jugado un par de veces en el Bernabéu y digo, madre mía, en el minuto 4 te juro que estoy echándolo todo. Se te sube los gemelos, se te sube todo. No puedes más, no puedes más. Bueno, al final te centras en la pelota y aprendes a ver realmente lo que es necesario. Sí. Al final, ¿tú puedes escuchar lo que dice la gente, la afición, o al final te abstraes y no te das cuenta ni de los cánticos? Bueno, en casa sí que te das cuenta. Al final eso es un empuje que es una barbaridad. Y en nuestro campo es que yo creo que hay pocos igual. Me parece increíble, ¿no? Al final ese empuje que hemos recibido en muchos momentos que el equipo estaba cansado, que bajas un poco las... Ahí sí que lo notas. Comentarios, a ver, que van muy personalizados, de alguien, de la grada, lo que sea. Eso es muy difícil, ¿no? Al final. Sí que es verdad que alguna vez que igual tú vas a sacar de córner o vas a sacar un saque lateral y el juego está parado o lo que sea. Ya te relajas un poco y igual te entran cosas. Pero bueno, es que es muy complicado en ese sentido. Oye, a ti te mola mucho el básquet. Sé que eres un buen enfermo, como los chicos de drafteados. ¿Dirías que has aprendido algo o has aplicado algo que te haya servido al fútbol del básquet? Es que soy muy malo. No sé si habéis visto algún vídeo que he subido, que madre mía. No le doy ni a Laro. No, era un poco en plan broma también. Pero bueno, no sé. Sobre todo lo que más me ha ayudado es a desconectar realmente, ¿no? Yo me acuerdo de tener partidos por la tarde y por la mañana este año verme un... ¿Cuál era? Dallas Phoenix, por ejemplo. Y entonces son dos horas que no piensas en el partido. Eso yo creo que es fundamental a nivel de cansación mental que puedes llegar a un partido, ¿no? Tú te levantas y dices esta tarde juego, esta noche juego y estás todo el rato pum, 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 pum. Visualizando, viendo un poco por dónde va a ir, por dónde no va a ir, por dónde puede ir el partido, dónde puedes ayudar, dónde no. Y entonces esas dos horas que me quito del día de pensar en el partido, a mí me dan mucha fuerza, mucha energía para luego. A desconexión, muy importante, es verdad. Mira, Miguel Quintana, que también tiene un canal de YouTube, y es otro el crack, dice, ¿sin Setién hubieses podido evolucionar de la misma manera? A ver, es obvio que me ha ayudado muchísimo a crecer. Pero sinceramente, el año anterior en San Sebastián con Imanolf, que está ahora en la Real, fue un entrenador también muy, muy bueno, que tengo muy buen recuerdo. La verdad que me sentí muy bien, sobre todo en los últimos seis meses, creo que estuve al nivel del año pasado del Betis, y también fue un entrenador que me ayudó a crecer mucho. Fue el primer entrenador, sobre todo, que me insistió mucho en el posicionamiento, en el no ir detrás de la pelota, y yo creo que eso me ayudó a crecer mucho. Y la verdad que ese medio año también crecí mucho. Entonces, bueno, yo creo que ya había empezado un poco todo el crecimiento que estoy llevando. También preguntaban por ahí, Fekir o Lo Celso, imagino que tampoco querrás mojarte, pero es que son un par de cracks de los buenos, y además que es un lujazo, yo creo que haya entrenadores que apuesten por, que haya, por ejemplo, jugadores de vuestras características y por juntaros en el campo, que no todos lo hacen. Sí, 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 hombre, yo me acuerdo el año pasado con Gio de jugar alguna vez los dos delanteros, o un delantero un rato y luego cambiar y el otro de falso nueve, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, la verdad que con Gio el año pasado disfruté muchísimo. Con los dos, la verdad que, tanto dentro del campo como fuera, ¿no? Hemos conectado bien, muy bien y me llevo muy bien. Y, bueno, los dos son dos estilos de jugadores que, bueno, si no sé qué hacer con la pelota en muchos momentos, dices, se la paso que no la va a perder, ¿no? Entonces, me parecen sentidos jugadores muy similares, también que les gusta echarse el equipo a la espalda. Bueno, la verdad que es complicado quedarse con alguno de los dos porque son dos cracks. Es que les querría cualquier equipo, cualquier jugador a su lado. Claro. Hay muchísimas preguntas. Mira, Sergio y Roberto están por aquí y nos dice ¿qué recuerdos tienes del Mundial Sub-20 en Colombia? Ostras. La verdad que pasé mucho tiempo con Sergi. Me llevo muy bien. Otro enfermo de la NBA y de drafteados también. Y, bueno, la verdad que ese Mundial teníamos un equipazo increíble y nos eliminó, me acuerdo, Brasil por penaltis en cuartos, creo que fue. Y fue un palo gordo, ¿no? La verdad que es de las primeras experiencias a nivel internacional antes de llegar a Sub-21, más bonitas que he vivido nunca, ¿no? un Mundial es algo espectacular, aunque sea a nivel Sub-20. También me preguntan mucho por aquí por Borja Iglesias. Dices que si es vecino tú y yo. Sí, 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 sí. El otro día estaba, me acuerdo, echando el partido este de la Liga, que echaron el torneo de los equipos de primeras, no sé qué. Y cuando perdió le aporré la habitación porque el tío íbamos ganando en minuto 84 y hace un cambio defensivo, me quitó a mí para poner a uno defensivo y nos remontaron dos, tres en cinco minutos. Y encima te quita el tío. No, no. Me quitó. Cuando me quitó le aporré. Pero ya cuando nos remontaron, vamos, estuve toda la noche con el taladro, dándole. Qué grande. A ver, tengo por aquí lo que te he comentado antes con Di Sordat. Vas a tener que mojarte. ¿Messi o Cristiano? ¿Messi o Cristiano? A ver. Aquí te pongo un compromiso porque has jugado con Cristiano. No, no por eso, ¿eh? A ver, obviamente yo creo que Messi va a ser el mejor jugador de la historia. Yo no tengo dudas. Lo que pasa es que Cristiano el decir también que alguien es mejor que Cristiano es muy complicado porque es que como rematador, por ejemplo, para mí es el mejor que ha habido o que yo haya visto. Entonces, pero bueno, a nivel completo obviamente Messi probablemente sea el mejor de la historia. Para mí también. Estoy de acuerdo. Xavi o Iniesta. Los dos, como te he dicho antes, yo era fan de ellos de pequeño. Sí que es verdad que siempre me ha gustado más, bueno, por las características, no por otra cosa, ¿eh? Xavi. Aunque igual me pueda parecer un poco más Iniesta porque es más ofensivo y puede llegar más al área. Sí. Pero Xavi a la hora de leer los partidos, de llevar todo el partido encima de su espalda y decir ahora atacamos. Lo que decía un poco Hazard, pero él en medio campo y en otra época que todavía era mucho más complicado, yo creo. Exacto, es que sin tener las condiciones físicas de otros futbolistas, la lectura del juego de Xavi Hernández para mover al equipo entero, me parecía una locura. Una locura, una locura. ¿Lebron o Michael Jordan? Mira, ahora en cuanto termine me voy a ir a ver el primer capítulo del documental. El de Netflix. A ver, sí, es muy complicado el decir un jugador que tú no has visto en vivo o prácticamente no has visto jugar de esa manera. Casi todo lo que he visto son vídeos y un poco todo lo que, partidos, pero bueno, de otra época. A ver, me caerán palos pero te voy a decir Lebron porque Lebron me parece también, soy muy de Lebron también. Te caen más palos cuando das la opinión de algo de básquet que de fútbol, ¿eh? Sí, sí, bueno, joder, he fallado cuatro canastas aquí en casa y ya me estaban acribillando, me digo, joder. La gente es la hostia. La siguiente, Mourinho o David Moyes? Mourinho. Será fácil una que me parece muy importante. ¿Charlas de fútbol o drafteados? Joder, me pones en un compromiso. La verdad que, no sé, es difícil. aquí yo voy a entender la respuesta, yo lo entiendo. Hombre, yo llevo mucho, te voy a decir, años, entre comillas, viendo a drafteados y siguiéndolo a tope y la verdad que a vosotros sigo desde hace un tiempecito y la verdad que me gusta mucho también, son formatos muy parecidos y creo que hacen falta realmente en el deporte. ¿sigues más canales de YouTube? Creo que no, a Peppa Pig, a Peppa Pig, sí. A Peppa Pig, claro. Sí, sí, sí. De hecho, es la que más reproducciones tiene a lo largo del año, sin duda. Sí, bueno, es que me parece que tienen cientos de millones de reproducciones al día, es una locura. Sí, sí, claro, lo pones ahí en bucle. Claro, sí, 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 Peppa Pig seguro. Siguiente, esta es complicada, también porque vamos a otro que no hemos visto, como Gento o Munitis. Ostras, a ver, complicado, te voy a decir, no sé, es que no decirte Gento, con lo que ha hecho él a nivel todo, es un poco locura, pero es que también es algo en que he visto vídeos, no he podido vivir y con Pedro pues he jugado con él y lo que me ayudó también a la hora de subir al primer equipo y enseñarme un poco todo y guiarme fue increíble, entonces, es decir, Pedro, aunque bueno, es complicado. Igual si en Pana Munitis te dice, tenías que haber dicho Gento. Pues seguro, seguro, porque la verdad que él es, en ese sentido, es muy bueno. Griezmann o Vela? Ah, aquí ya va algo también personal porque yo con Vela, con Griezmann me llevo muy bien, pero con Vela tengo relación de prácticamente hablar casi todos los días. Los dos son jugadores muy similares, pero te voy a decir con Vela. Es que vayan jugadorazos con los que has llegado a recibir. total. la que comentaban antes, Fekir o Lo Celso? No, es que esta no, 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 no sé, es muy difícil. Es complicada esta. Sí, sí, no, esta no, es que realmente son dos jugadores con los que no te puedo decir uno u otro porque he jugado con ellos y con los dos estoy disfrutando con uno y el otro lo he disfrutado y no me he poca con ninguno. Pues ya está, yo no tengo ninguna más a punto, igual la gente ha dicho algo por ahí. Sí, mucho acortarse la barba y estas cosas que estoy en plan náufrago. ¿Hasta cuándo te vas a dejar la barba? Pues no sé, la verdad es que siempre había querido, pero mi mujer no lo veía con buenos ojos y ahora con las cursas de la cuarentena y esto, pues bueno, en plan como no salgo de casa, pues bueno, he cogido la excusa y no sé lo que durará. A ver si la excusa perfecta. Preguntan por ahí si haces ayuno intermitente respecto a la nutrición. No, la verdad que no. O sea, ¿qué tipo de nutrición llevas? ¿Es diferente la nutrición que llevas normalmente a la que llevas cuando estás recuperándote de una lesión? Bueno, a ver, por ejemplo, yo creo que sobre todo en cuanto a cantidades y en cuanto al entrenamiento que puedas hacer, ¿no? Eso es lo que te puede variar. Mi nutrición sobre todo es, yo creo que cada uno tiene primero que conocerse y saber qué es lo que más necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel muscular normalmente no he sufrido y he sufrido a nivel de tendones, nivel, te hablo sin yo tener, o sea, yo lo que me han explicado y lo que yo creo, profesionales. Y entonces, pues hago una dieta antiinflamatoria realmente con productos todo naturales, obviamente, real food, ¿no? Que es lo que se habla mucho ahora. Pero sobre todo, pues alimentos antiinflamatorios que te ayudan un poco a sobre todo, pues el tema de los tendones, de los cruzados, de las rodillas, de todo esto, el que no se te inflamen, ¿no? Después de un esfuerzo grande de un partido, un entrenamiento y el intentar, pues en ese sentido, que vaya siempre en una recuperación buena. Mira, nos dicen otra muy, muy buena. Joaquín o Xavi Prieto. Está yendo a pillar, ¿eh? No sé. ¿Es Joaquín o Xavi Prieto? Uno en cada mano. Sí, es que he pillado a los dos en su última época, igual que a Amunitis, a Albelda, a todos, pero también en uno de sus mejores momentos. Entonces, es complicado, ¿eh? Hasta a mí me apuesta. O sea, lo que pasa es que son dos jugadores diferentes también. No es lo mismo decir de posiciones iguales, ¿no? Es que yo podría los dos en mi equipo. Entonces, te puedo decir hasta ahí. ¿Vanejo o Vanega? Es que aquí la gente ya empieza a soltar nombres. Sí, sí, sí. Es que esto algunas las tengo que consultar con la almohada. Yo creo que, no sé, es que, por ejemplo, ahí también voy. Me llevo muy bien con los dos, pero Dani tengo una relación muy, muy íntima, ¿no? Entonces, al haber duda, pues, le sale un poco, ¿no? Yo creo que Dani lo que ha conseguido en el Valencia también es increíble. Sí, a mí es uno de los jugadores que más me ha sorprendido y que más me ha callado la boca porque nunca pensé que fuera a llegar a tener el nivel que tiene ahora mismo y que juega muy, muy fácil y muy bien siempre. Sí, constante, siempre al mismo nivel, muy bueno. Totalmente. Bueno, Sergio, no sé si quieres responder alguna pregunta más de estas complicadas que lo están dejando por ahí o te va a quedar. Lo que tú me digas, no hay problema. Te dejo que te vayas a cenar y a cuidar a los peques que muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer. un placer. Y aquí nos tienes para lo que sea, tanto a charlas de fútbol como a drafteados y a toda la comunidad de YouTube. Muchísimas gracias, lo agradezco mucho y nada, os deseo lo mejor y que pasemos esto rápido. Eso es, cuídate mucho. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Adiós. Chao. 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 Gracias.